No vuelvas con amor y con mucho calor, lo que nunca me cansé de atender No rompas más, mi pobre corazón, estás bailando a gusto, entiéndalo Si quieras poco más, mi pobre corazón, lo harás entre brazos y arelo Y dile a tu mamá que no abra la ventana, cuando te visito por las noches Y tú tienes que ver si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy Y andado por las ramas, por ti casi con nada, no tengo más partido que mi amor No rompas más, mi pobre corazón, estás bailando a gusto, entiéndalo Si quieras poco más, mi pobre corazón, para que en pedazos querelo ¡No rompas más!